Estamos con Jaime Bailey acá muy con... Ustedes no tuvieron mosquitos, ¿no? Jaime, allá en Miami, ¿no tuvieron este problemón? Hemos tenido invasión de otro tipo de alimañas. ¿En serio? Por ejemplo, ¿cuál? Argentinos. Dictadores latinoamericanos. Muchos argentinos, ¿eh? Sí, claro. Que vienen aquí a Miami y me dicen, Jaime, me quiero hacer la América, como tú. Por Dios. Hagamos un streaming. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Jaime, al tener cerca a Maite Peñeñor y nuestra compañera de trabajo que es muy talentosa. Es youtuber Maite ahora, ¿no sabía yo? Qué bien que está Maite. Hay que seguirla, por Dios. Sí, sí. Ustedes podrían almorzar juntos en uno de estos días ahí en... Me encantaría. Ojo, ¿eh? Pero por favor que venga Martín, su esposo. Ah, muy bien. No, no, con Silvia lo podrían... Les quedan muy bien esas canas, ¿eh? Los cuatro. Si no, cuando yo vaya en algún momento próximo los voy a invitar a los cuatro. Ya lo estuve salteando. A Silvia y a Jaime y a... Jaime, ¿qué opina de Maite? Y a Martín y a Maite. No, estaba hablando de Martín. Martín, ¿quién es el marido de Maite? Ah, Martín Petrafuco. Un eficiente productor. Pero ¿por qué es canoso? No lo conozco. Maite, ¿estás comiendo un rango otario más elevado? No, es canoso como desde los 20. Ah, como Juan Di Natale. Como Juan Di Natale. Ah, muy fachero. Ya era canoso. Un día a usted, Jaime, le produce cosas. Muy fachero, muy fachero. Pero si usted tiene que elegir entre Martín y Maite. Se pinta, no sé qué, no, no. Bueno, los dos. ¿Cómo los dos? Los dos. Ale. Él puede ser productor y ella presentadora, todo. O podría él salir al aire y ella producirlo. ¿Por qué no? También. También. Por supuesto. ¿Por qué no? Podemos armar algo, Jaime. Sí, sí, sí. Ahora le estoy metiendo a YouTube. Jaime es muy youtuber. Sí, sí. Sí, Jaime tiene un canal de YouTube ahora muy divertido y muy exitoso. He descubierto, por ejemplo, que es algo sin límites. No puedes relajarte. No hay empresarios. No hay nadie que te diga, hazlo así. Siempre. Píntate la cara, ponte esto. Siempre hay empresas. Siempre hay empresas. Tiene razón. Bueno. Siempre hay un jefe. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Hay que luchar contra esos monstruos. Qué lindo no tener jefe, ¿no? Qué lindo sería. No, YouTube. YouTube es de Google. Es de Google. YouTube no es de Mark Zuckerberg. No es de Meta, es de Google. Sí, sí, sí. Pero hubo... La ripé. Es que muchas tías comparten mis videos en Facebook. Muchas tías, muchas Mabeles. Sí, sí, sí. Y además Facebook. Sí. YouTube monetiza. Contéle otra vez mi anécdota con Laura Bozzo. Ajá. Sí. No me acuerdo. Una presentadora de... Aparte, ¿eh? No. ¿Te acuerdas tú la que decía que pasen desgraciados? Ah, sí. Ah, claro. Es verdad. Estuvo hace poco en la Casa de las Estrellas. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Conté como ella, por ejemplo, en un hotel de Perú que nos veíamos, me daba sus VHS para que los lleve a Miami, cuando yo era famoso, y pedía si por favor se lo podía presentar a la gente de Telemundo y yo tiraba esos cassettes. Jaime, en su canal de YouTube, cuenta cualquier cosa, ¿no? Así es. Uf. ¿De qué temas habla, por ejemplo? De todo. De todo, sí. No habla solo de política. La vida a mí. Es que es más divertido, ¿no? Que hablar de la coparticipación federal. No, hay temas más. Sí, depende. No hablamos de si Guillermo Franco... Tiene casi 400.000 suscriptores. No, por eso. Habla de sexo, por ejemplo. Sí, de todo. ¿Por qué se pone... Estoy viendo acá, por ejemplo, el último, que es el patrón del mal, ¿no? Sobre AMLO, el presidente de México. Sí, yo de ayer, sí. ¿Por qué se pone gorrito? Hay un gorrini ahí. Para que te llame la atención. Ah, para que vos hable del gorrito. ¿Cómo trabaja el engagement? Muy bien. Si me permite, Jaime, yo voy a contar esta historia. Jaime hace todos los días un video para YouTube que dura entre 10 y 15 minutos con temas imprevisibles, que está filmado por Silvia, su esposa, en su casa. Mirá, no sabía. Todas las tardes, y son muy rigurosos en la meticulosidad del horario de la grabación. Lo hacen todos los días, de lunes a domingo. Y Jaime, todos los días se pone un distinto, un sombrero, un gorro distinto. Es un genio. Cambio el outfit. Está muy bien. Estoy igual, excepto el sombrero. Ah, qué buen dato. Qué buen dato. No sabía nada. Ah, es una pavada. No, no, está buenísimo. Hay que llamar la atención con algo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Está muy bien. Y los temas que Jaime trata son a veces un poco escatológicos a veces. Ah, ¿sí? No, pero a mí me gusta porque es bastante ecléctico. Hace, no quiero decir Jaime Chimentos, pero tiene un video que se llama ¿Por qué Vargas Llosa dejó a Preissler? Ah, está bien. Y se mete también a un tema que él conoce. Claro. Todo por un clic. Acá hay un riesgo de usar un Rolex, por ejemplo. Sí, qué te pasa. Y bueno, sí. Pero ¿en dónde? ¿En Miami o en Argentina? No, eso se refiere, no. Eso se refiere a, ¿sabes a qué, no? Al escándalo de la presidenta del Perú. Ah, a Valois, claro. Dina Boluarte. Dina Boluarte, que tiene un escándalo con los Rolex, con una colección de Rolex que se lo imputaron como corrupción, y ella argumenta que se los regaló, se los prestó un amigo. Claro, si fuera por eso, Cristina ya estaría presa. Ah, mirá, me copió. Es la avertización, claro. Mirá, me copió la Dina. ¿Cómo le va, presidente? ¿Dónde está, presidente? ¿Te ha inhibido? Yo siempre fui bastante desinhibido. No. Es otra cosa. Si le van a inhibir los bienes, si no tiene nada. Si va con lo puesto. Escuchá. ¿Tiene un amigo con lo puesto? 9.000 dólares. ¿Qué lo van a inhibir a Pepe Albistur? ¿Qué le van a sacar el ND? ¿El teatro? ¿El departamento de Puerto Madero? Pero escúchame, estuvo revisando su... La cartelería de la ciudad le van a sacar. Su declaración jurada. Es verdad, no tiene nada. Tiene un corola y nada más. Es un corola que, si querés que te lleve al canal, te llevo. Qué remisero. Sí, como lo fue. Que debe ser el corola con el que asumió cuando era presidente, ¿no? Porque somos los viejos. Pero no tiene, raro que no tenga nada. 9.000 dólares. ¿Podés creer que Alberto tenga 9.000 dólares? Sí, está bien. Pero bueno, está inhibido. Blanqueados, ¿eh? No tengo cuentas offshore. No, eso es lo importante. Lo tiene todo con amigos. Oh, catch. ¿Y amigos de acá? Sí. No amigos de afuera. Eso es muy importante, sí, sí, sí. ¿Y dónde está el presidente ahora? Para preguntarle. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir. Ok. Y ser feliz es mi color de identidad. Bien. O sea, no está en México, no está en España, no está en Argentina. No hay que decir, nunca hay que revelar el domicilio. Está profundo. Siempre con artistas sensibles. Sí, es cierto. Siempre es lindo tener una cantante arriba. No, de encima, digo. Sí, sí, sí. Por favor, no sé. Mirá, acá tengo su declaración jurada. Tiene 9.000 dólares. Tiene un auto Toyota Corolla. Y además 9.000 dólares, ahora que el dólar se cayó a pedazos, Alberto. La quita que se ha perdido. Mueve palo nomás. Se liquidó, Mille. Tiene una caja de ahorro en dólares de 3.69 dólares. ¿Tres dólares tiene? Tres dólares tiene. Pucha. Qué hermosa esa caja de ahorro. Tiene el 50% del estudio de Avenida Callao. Sí, está muy bien. Donde elaboraba en su momento. Y después tiene deuda, toda deuda. Tiene una deuda con American Express por 24.000 pesos. Es decir, una deuda con el Banco Santander. Ah, porque le pidió el préstamo para pagar. Claro, debe estar pagando las cuotas. Pero, ¿saben qué? Jamás le pedí a Morgado que me traiga algo. Inversiones no tiene. Yo siempre aposté a la industria nacional. Siempre dije, un aire acondicionado de Tierra del Fuego. Un celular, un Samsung ensamblado acá. Jamás le pedí a Morgado que me traiga un bagallo. Tiene un iPhone. Tiene un iPhone. Creo que tiene un iPhone. Salió. Han salido un denunciado. Uf. Por eso, yo jamás no tengo nada que ver. Se lleva a cargo. Y a Martínez Sosa lo ubica, lo conoce. ¿Quién es? El de los seguros. El de los seguros. Se quedó con 300.000 millones. Sí, sí. No, Mercedes Sosa, conozco. Ah, Mercedes. Ahí en defensa de Alberto, hay un cagazo con esa causa a los seguros. Porque no es solo Alberto. Hay otros involucrados. Bueno. El decreto que abilitó el asunto. Los gobernadores. Sigue estando vigente. Sí, señor. Claro. Obvio, obvio, obvio. Por eso. Pero está toda la política prendida en eso. Así que no creo que prospere mucho la causa. El decreto 823. Sí, señor. Decreto de Alberto Fernández. Sí, señor. ¿Viste la otra noticia del día? Estoy un poco inquieto con esto, Marcelo. Lo quiero chagar con vos. Infobae tapa ahora. Se podrán blanquear hasta 100.000 dólares sin ninguna penalidad. Sí, señor. Por un lado me parece bien que se fomente la inversión. O sea, que los argentinos saquen los dólares del colchón. Por el otro lado me siento un tarado, Marcelo. Sí, yo también. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Yo pago impuestos. Yo pago ganancia, ganancia presunta, ingreso bruto, IVA, IVA 2, IVA 3, IVA 4 y vienen estos muchachos y no pagan nada, ¿viste? En el proyecto me dicen que hay un artículo que habla de una alícuota preferencial para los contribuyentes que hayan pagado correctamente. Ah, mira. Eso lo que teóricamente va a ver una especie de premio para los que tengan los impuestos al día del año 20, 21, 22 y 23. En el reportaje de Alejandro Fantino, el presidente dijo algo muy raro. Dijo que para él... Le importó un rábano. No, no, dijo que para él había cosas que no eran delito. Ah, sí, sí, sí. Que las cosas que son delito para la política, dijo, no son delito para él. ¿Sabés lo que pasa? Para él el impuesto es algo coactivo, el Estado es una asociación criminal, por ende, la evasión para él no debe estar tan mal. Debe venir por ahí. No sé. De todas maneras, las leyes en Argentina se tienen que aplicar independientemente de la opinión de las personas. Obvio, obvio. Igual ayer lo vi a Ratat 100N con Diego Seymann. Cristiano defendiendo el blanqueo. Cristiano. Sí, sí. Hola, Cristiano. Buen día. 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 Empezar a desregular todo y los que tienen un buen canuto tienen que empezar a liberarlo. Pero el canuto hasta 100.000 dólares es para la clase media. Ustedes 100.000 dólares debe estar en Nespresso. Bueno, transformarlo en otra cosa, en compra de terrenito. Ah, en terrenito. Esa cosa. Y en autos. Pero tiene que venir acompañado de... Que compren autos. Sí, sí. Tiene que venir acompañado del levantamiento del C. Exactamente. Porque deberían pedir todos los actores y actrices de la Argentina. Que están preocupados por esta cosa o la otra. Tienen que pedir que levanten el C. Bueno, bueno. Con eso van a venir las inversiones. Van a venir de afuera a firmar. Ahí la cultura, la cultura huele. O puede... Y sí. O pueden cobrar lo que... La reproducción de sus videos en moneda dura. Claro. Vienen acá, te la especifican. Es un desastre. Está contento con este... Y tenemos que recurrir a las cuevas y a todas esas cuestiones. Y sí. Y es como... Recorrer a la cueva. Pero es como vive el argentino medio común. Es acostumbrado a, ante cada regulación, una trampita. Claro, es verdad. Es así, por eso. Se paga, por supuesto, por arriba de 100.000 dólares. Se paga, ¿no? Sí. Por el excedente. Y el impuesto país sigue. Sí, el impuesto país sigue. Bueno, tenemos algunas cuestiones. Y háblelo con Milagos, que es amigo. Sí, pero por ahí te putea. Hay un lío. Ahora, porque ayer la ley, la ley de base entró en 9.40 en la Cámara de Diputados. Sí, un poco tarde, ¿no? Y muchos diputados... Si no hay de reforma laboral, no dice nada. No está la reforma laboral. Tampoco hay blanqueo. Tampoco hay blanqueo. Ese es un tema. Pero muchos diputados tenían una versión de la ley y se encontraron con otra. La están leyendo en este momento. Así que va a haber lío en el devenir de los días. Ahora, están todos tomando cafecitos. Recordemos que va a comisión. Sí, tiene que hacer un recorrido. Ahora empieza todo de nuevo. Viste lo que dijo Milagos, si no hay ley de base, no pasa nada. Si se trata, se va a tratar la última semana de abril. O sea, ahora viene la semana de abril. No hay una urgencia por tratar la ley de base. Pero hay que llegar al 25 de mayo con dos. Para el ministro de Economía, sí, ¿no? Porque necesita que entren los dólares. Bueno. Y necesita, sobre todo, también la moratoria impositiva para que la gente regularice los impuestos que están impagos también, ¿no? ¿Usted, Gato, cómo ve el tema del blanqueo? Me interesa su mirada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta monta... La legalización total de elevación. Bueno, bueno, bueno. Cristina, ¿no? Terrible. Hubo 25 blanqueos en la época. Por favor. Cristina lo hizo. Ah, como lo hace Milagos, ¿ahora está bien? No, no, no. Claro, hay que aplaudir. No, no, cuando lo hacía... Lógica a Willy Coa. No, lo ve. ¿Cómo? Yo fui... Yo apoyé el Cedín. Uy, está coraz ese... Espectacular el Cedín. Tengo guardado y encuadrado un Cedín. Lástima que... Lo tengo en mi casa. Con eso que comprabas... Inmuebles. Inmuebles. Pero lástima que... La idea era buena. Lástima el gobierno que lo aplicó, digamos. Claro, claro. El Cedín y había otro. ¿Cómo se llama el hashtag, Gato? Hashtag. Mi ley quiere que los narcos blanqueen. Ah, trabajo los narcos. Son los únicos que pueden blanquear hoy en la Argentina. Por favor, estamos todos viendo los precios del supermercado. ¿Cuánto aumenta la prepaga? La clase media está fundida. Sí, bueno, bueno. Por ese gobierno criminal. ¿Cómo criminal? Ya venía fundida la clase media. Este go... Por Mauricio Macri. Ah, por Mauricio Macri. Por supuesto. Alberto no tiene la culpa de nada, ¿no? Por Mauricio Macri. ¿Vas al super, Gato? En cualquier momento. Buena pregunta, Maite. Buena pregunta. ¿Cómo? No, pregunto si vas al super, si haces las compras. Sí. ¿Qué compras? Todo aumentó. Mentira. Lo que dice el ministro Caputo. Estuve en Jumbo. En Jumbo real, Caputo. No en el bot. No en el bot. Estuve en Jumbo. Te dan ganas de agarrar un chumbo. No, no, no. Es el supermercado. Tres cosas. Es el más top. Es el más top. Tres cosas. Compré, Willy. Tres cosas nomás. ¿Qué compró, Gato? No, acá 100 dólares no te dura. Nueces, avellana. ¿Nueces, avellana? Y sardina. ¿Y sardina? Es maravillosa. Es una dieta medio rara, Gato. Es muy sano eso. Claro, sí. La sardina más o menos. Si estás impecable. Gato, pasan los años y te dicen... ¿En qué orden comen todo ese gato? No, te estriñe mucho. Estás cada vez más joven. Y estás con cara de... En la televisión. ¿Qué hace una sardinita con una avellanita y le mete una almendrita? No, la sardina es para la pizza. Ah, le gusta pizza con sardina. Qué horror, ¿no? Y después la avellana es todo para el desayuno. Ustedes están acostumbrados... Las sardinas hay que comerlas con pan y manteca. Mirá. Bien, Longobar. Mirá. Esto es una persona fina, delicada, con paladar. No, no, no. Ningún fino delicado. Agarrazo, pan, manteca y sardina. No, estos periodistas sardinos. Un poquito de aceite de oliva, ¿no, Marcelito? ¿Se tira? No, bueno, esa avella viene con aceite ya. Sí, es verdad, tenés razón. ¿Qué más compra en el supermercado? El aceite de oliva, no, están privando de eso. También. Pero usted descubrió... Qué vergüenza. ¿Ahora descubrió la inflación hace 20 años? No, ahora estoy descubriendo que un gobierno liberal, libertario, no puede contra la inflación. Que vuelvan los orcos. No. No digo así, abiertamente. Que vuelvan los controles de precios. No, no, no. Que vuelva Nicolás Trota a vigilar las góndolas. Que vuelva Mayra Mendoza a medir las góndolas. Está todavía Mayra. Paula Español. Paula Español. Ahora, gatito. Funcionarios muy eficientes que fueron estigmatizados por el periodismo de ultraderecha. Yo me quedé pensando cómo es el tema de las avellanas a la mañana, porque son medio durañolas para desayunar, ¿no? No se le vuelan todas las muelas. Como las almendras, ¿viste? De duro. La mañana no. Pero los que tenemos buena dentadura... Pero y arranca así comiendo avellanas, como si fuera una ardilla, digamos. Pero claro. Comida ardilla eso, gato. Pero lo mejor, los frutos secos, lo mejor. No, es delicioso. Pero desayunar la avellana, en medio. Tiene buena piel, todo. Funciona igual son... Usted sabe que son afrodisíacas las avellanas, ¿no? Sí, y bueno. Arranca temprano, entonces. Usted se cuida mucho. Yo me acuerdo cuando trabajábamos juntos en A24, que prendía una vela, unos saumerios. Se quemaba palos sanos. Es verdad, es verdad. Eso. Por la mala energía. ¿Vos te acordás? Sí, sí, hacía una limpieza, claro. No, al contrario. Se llevaban balas. Nos llevábamos muy bien. Limpiaba todo. Limpiaba todo. Hubo un olor... Era una forma de decirte que rechazaba tu presencia. Ah, no, no. No me parecía. Pensaba bastante parecido en ese momento. Sí, de hecho. Sí, sí, sí. En ese momento, sí. Sí, sí. Y me acuerdo que en A24 había un olor terrible. Ahí llegó el gato, ¿no? Pero era lindo, un olor lindo. Limpio. No se bañaba. No había febrero. Acá haría falta. No, pero usted decía que había mala energía en ese lugar. Acá hoy estamos bien porque bajó la temperatura, pero en general hay olor a empanada. No sé si perciben eso, ¿no? Empanada de Roquefort. No sé si es Roquefort. Pero viste cuando tenés la caja de madera empanada. ¡Qué asco! Que entras a tu casa y tu novia... Mi novia compra empanada, yo y no era empanada... Bueno, a veces pasa eso. Lo que pasa es que a ustedes les gusta congelarnos en el estudio. No, bueno. Y a mí lo ponen muy frío para... Con todo cuando estaba babi. Ahora se te todo gustaba. Viste que abrí la puerta y es de un vago así empanada. Eso es babi. Es babi, babi, sí, babi. Ahora está mejor. Aparte estalló el invierno y es un gran día. Hermoso. Otro clima. Otro clima. Clima europeo. Saludamos a Carlos Pagni y Marcelo, 7 a 10 y 10 de la mañana. ¿Qué va? Hola, Carlos. Buen día. Buongiorno. Es un clima civilizatorio, ¿no? Y más del norte, ¿no? De Europa. 12 grados 6, ¿eh? Hermoso, ¿eh? Hermoso. Sí. Bueno, gracias a Walter, que nos manda saludos desde Mar del Plata. Sí. Después a Fran Trimboli, dice... Cuidado. Un abrazo grande para Cristiano, ¿eh? Que aparezca más seguido. Sí, coincido. ¿Quién más? Flavia, dice... Hola, Carlos. Sos tremendo, espectacular. Te mando un beso. Carlos Gallardo también. Gabriel Fitz... Fitz Simons. Fitz Simons. Ajá. Fitz Simons, sí, cómo no. Fitz Simons. Claro, cómo no. Gran publicitario. Sandra Pereira también. Ricardo, Ricardo Fitz Simons, cómo no. Silvina Gabriela, dice... Te estoy escuchando todos los días desde Ushuaia, ¿eh? Muy, qué lindo Ushuaia. Sí. Wenceslao... Mirá esto. Wenceslao Trapiela. Mirá, mirá. Dice... Mirá. Hola. Dice... Somos Wenceslao y Silvina, una pareja de 34 y 32 años, respectivamente, que abandonamos nuestros trabajos y profesiones y salimos a recorrer el mundo en un velero desde el 2018. Sí, guay. Mirá. Él es ingeniero, yo abogada, ambos egresados de la Universidad Nacional de La Plata, oriundo de Verónica, provincia de Buenos Aires, cruzamos el océano Atlántico, navegamos por el Mediterráneo, el Caribe y ahora estamos por África. ¡Ché, qué bueno eso! Cualquier información al Instagram, navegando por el globo. Sí, escribir, Carlos, escribir, contestar, que yo me quisiera sumar a esa edición. My Zoom, somos varios, Marcelo. Mirá qué casualidad porque... Canal de YouTube, navegando por el globo. ¿Wenceslao se llama? Sí, sí, sí. Wenceslao Casares, un empresario argentino que fundó... Amigo mío. Ah, es amigo Wenceslao Casares. Otro que hizo eso de comprar un barquito, un velero y viajar por el mundo todo el tiempo. Wenceslao Casares es una mente brillante. No olvidar. Fenómeno total. Es que inventó pata con punta. Sí, señor. Creo que hizo 200 palos verdes. Era profesor mío de D.O.S. El mejor contrato que tuve en mi vida. ¿Sério? Algún día te lo voy a contar. Profesor de D.O.S. De D.O.S. Sí, sí, sí. Me enseñaba cómo entrar al fútbol con dos palabras. Muy bien. A él le vendió... Wenceslao Casares le vendió su plataforma Patagon al Banco Santander en su momento. Sí, sí. Y ahí comenzó en la Argentina el home banking. Así es. Un genio Wenceslao. ¿O no? ¿Se puede? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Impresionante. Un cariño grande. Bueno, ¿qué más, Carlos? A Jorgito Hailey, que fue gerente ahí también. Jorgito fue... Un beso a Jorgito fue... Qué nombre están tirando. Fue el gran factotum también de Patagon. Cómo no. También acá el amigo Gonzalo dice... Un hombre entra a la cama y le susurra suave el oído a su mujer. Guarda. Estoy sin calzoncillos. Y la mujer le contesta... Dejame dormir, mañana te lavo uno. ¡No! ¡No! Qué locura. Qué lindo. Acá uno italiano. Dice, el italiano en el hospital, esperando a que la mujer dé a luz, sale el médico, dice... ¡Han sido quintillizos! Y bueno, dice el tipo, es que tengo un cañón. Dice orgullosamente. Bueno, a ver si lo limpia entonces, porque salieron todos morollos. ¡No! Qué locura. Gracias, Julio, por escuchar también. Oriana también nos manda saludos. A ver quién más. El amigo Pedro, desde Mar del Plata. Dice, mamá, mamá, ¿por qué mi prima se llama Florencia? Porque a tu tía le gustaban mucho las flores. Mira. Y a vos, ¿qué te gustaba, mamá? Bueno, no hagas tantas preguntas, vergonya. ¡Ay! ¡No hagas tantas preguntas, vergonya. ¡Ay! Y te aspetto